Y cual de todos los seis me lleva para Guatarca Te pongo casa y palacio y todo lo que haga falta Además hubo velorio y con grande sentimiento Mi hija no quiero jolgorio, pido tu arrepentimiento Este trato ya está hecho, este trato ya está hecho Mi gallito ya cantó Es mi cuñado sabrán, el que el violín engalana Mucho cuidado mi Hernán, que si le cuento a mi hermana Si el gallo puede con una, seguro puede con dos Ya te miro suplicando, de noche y de mañana De mirar el de rogando, es orgullosa mi hermana Tartamudea más que yo, teniendo enfrente a su hermana